Son cinco imágenes, cámbialas cada cuatro minutos, ¿vale? Para que yo me pueda escondir cuatro minutos en cada cosa. Perfecto. Tres, dos... Hola amigos, el día de hoy estamos aquí con ustedes. Mi nombre es Aran Sasu y pues principalmente quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en TheBlackBoxTV, y también en YouTube para que puedan seguir nuestros programas que subimos videos cada semana. Entonces los invito por favor a checar las redes sociales. Y bueno, el día de hoy quiero tocar un tema que en verdad causó mucha polémica este año, tanto por cuestiones financieras como por cuestiones amorosas. Y esta ocasión quiero hablar sobre el antes y el después del día del amor y la amistad. El día de hoy estamos a 15 de enero, ¿verdad? 15 de enero, y pues nos podemos percatar que el día de ayer vimos a gente muy empalagosa, incluyéndome yo. Y pues, ¿qué podemos decir, no? Cada persona tiene su manera de demostrar amor, que hasta se bañaron y se vistieron, se arreglaron súper bien. La verdad, me sorprendió ver mucha gente guapa. Pues claro, se bañaron. Pero, pues hablar del amor, yo creo que es súper difícil porque muchas personas piensan que no existe el amor y es una atracción química que existe entre dos personas. Aunque, por lo personal, yo pienso lo contrario. Bueno, a ver. El día de ayer yo llegué a ver cómo, cómo había mucha gente entregando regalos. Hasta a mí me tocó. Pero ¿saben lo que más, más me causó polémica? Que este año que literalmente me propuse a no regalar tanto porque, pues literalmente en los años pasados no me daban nada. ¡Todo el mundo me dio cosas! ¿Saben? Me sentí sumamente mal. Mal. Pero bueno, había mucha gente, demasiada gente, demostrando su amor, su cariño. Y, pues la verdad, era muy bonito, ¿no? Demostrarse esa parte que nunca se demuestran, de decir te quiero, te amo. O tal vez sí, hay diferentes tipos de personas. Pero en esta ocasión, quiero hablar del antes y el después. Estamos a 15 de enero y créanme que nadie, nadie sigue lo mismo de ayer. Me sorprendió demasiado, ayer se arreglaron, se peinaron, se bañaron y todo perfecto, se regalaron cosas. ¿Y por qué no se regalan cosas hoy y mañana y los siguientes días de la semana y al terminar el año? Pero no, ¿verdad? Nadie hace eso, nadie hace caso. Pero bueno, entonces, yo creo que el compromiso es algo muy importante que tenemos que tener todos. Y no solamente bañarnos el 14 de febrero. Por cierto, que no duran muchos días este año. Digo, este mes, así que, ¡ay por Dios! Bueno, y lo que vamos a hablar ahorita, a continuación, que es una polémica muy fuerte, es el 15 de enero. 15 de enero donde ya es viernes y la verdad, creo que todos queremos dormir. Pero también nos recordamos el Día del Amor y la Amistad con tanto orgullo. Ayer todos se lucieron, subieron fotos, se percataron que todo iba a ir perfectamente, pero simplemente sucedió que no. Y pues, todos veníamos hoy con ojeras. Algunos hasta, de hecho, se fueron a tomar algunas copitas, celebran del día de ayer, y hoy llegaron muy crudos. Sí. Pero bueno, yo creo que hablar un tema muy importante es también la desilusión. Porque bueno, claro, no todo es perfecto en esta vida y existieron muchas partes de desilusión. Yo lo puedo decir por parte de mis amigos, mis cuates, mis hermanos. Y por parte de personas que he visto, los famosos soldados caídos, comandantes caídos, o hasta mujeres. Lo que me sorprende actualmente es que las mujeres, perdón, también ya se están interesando por interactuar con la gente, por demostrar sus sentimientos, y no están esperanzadas, no todas, aclaro. No están esperanzadas a que un hombre los motive o las motive a regalarse algo, totalmente. Entonces, una parte muy importante de este tema es la desilusión. Yo creo que muy aparte del amor, es la desilusión lo que más te duele en una relación. Y es cuando te ilusionas de algo, totalmente, de alguien, de una persona que te promete cosas, que te promete un futuro, o tal vez un momento. Pero cuando eso no se cumple, literalmente afecta mucho, muchísimo a las personas. Y la verdad me gustaría que pusieran en sus comentarios qué tipo de desilusiones han tenido. Claro, no forzadamente es hacia la pareja. Hay desilusiones en la familia o en los amigos. Muchas veces no llegamos a saber qué sucede con la gente, pero cambian de la perspectiva que nosotros lo teníamos a otra. Y es cuando existe la famosa desilusión. Cuando tiran a la basura lo que llegabas a pensar de ellos. Cuando tiran a la basura todo lo que decían, las famosas mentiras. Y bueno, a ver, el día de hoy lo que sí me interesa demasiado es el compromiso. El compromiso de que una persona, primero, se compromete a sí misma a levantarse temprano, a hacer sus actividades diarias. Pero si no se comprometen con ustedes mismos, no pueden comprometer a otro a hacer algo que ustedes no hacen. Y pues, hoy escuché una frase que me gustó mucho, que decía, lo que te enamora en un futuro de esa persona, te puede desenamorar en poco tiempo. Me dolió mucho, ¿saben? Mucho, mucho, mucho. Porque es verdad, lo que te gustaba de una persona puede llegar a chocarte. La verdad, es muy importante esa parte. Y yo creo que ahí, cuando tú comienzas a tener una relación amorosa, sentimental, familiar, de amistad con otra persona, debe de existir el tema del compromiso. Es cuando tú, en verdad, te comprometes principalmente contigo mismo, no con la otra persona, te comprometes contigo mismo a lograr y a satisfacer en algún cierto punto a la otra persona, en lograr cumplir las metas y los objetivos. Lo malo aquí es, es que literalmente no todos somos comprometidos. Y sí, me admito, yo también. ¿Saben? Hay veces que arriesgo mi futuro. Y es un meme que me ha gustado mucho. Arriesgas por dormir cinco minutos más en tu cama, toda calientita, un futuro. Y sí, la verdad, yo sí lo arriesgo porque no, no estoy comprometida contigo misma a pararme súper temprano. De la misma manera, de algo tan sencillo que sucede en mi vida cotidiana, sucede en el amor. El día de hoy, yo ayer vi a muchos acaramelados y el día de hoy no. O sea, literalmente como que ya, desapareció el día, ya, pasó, ya. Te amé mucho ese día, ya pasó, nos vemos el próximo año y te vuelvo a regalar rosas. Y ya. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Literalmente, ¿qué se hace? Eso me desilusionó demasiado, totalmente demasiado. Y yo creo que debe de tener una persona compromiso, como mencionaba anteriormente, con la familia, con los amigos. Si llegas a tener pareja con tu pareja, con tu novio, amigo obvio, crush, lo que digan, lo que quieran. Yo creo que también principalmente tienes que tener compromiso contigo mismo para algo mejor para ti. Porque lamentablemente siempre en esta vida dependemos de nosotros mismos, no de los demás. En cualquier momento puede llegar una persona muy importante a nuestra vida y en cualquier momento puede desaparecer. El compromiso es una parte importante en la vida de las personas. Y yo creo que el día de hoy no todo el mundo demostró ese compromiso que demostraba ayer y todas las promesas fallidas que hoy ya no existen. Porque en verdad hay mucha relación tóxica en estos tiempos. Y sin importar lo que sea. Entonces, yo me pregunto. El día de ayer yo vi muchísimos regalos, demasiados. En verdad, mis ojos quedaron encantados con tantos regalos. Pero ¿por qué no nos dedicamos un detalle tanto a nosotros primero como a los demás diariamente? Muchas veces hasta un buenos días, buenas tardes y buenas noches o una sonrisa puede cambiar la vida o el día de una persona. Así que yo los invito a comprometerse con las demás personas, a crear una estabilidad así súper padre. Y pues, en verdad es algo muy muy importante. Y miren, la verdad a mí sí me emocionan los osos enormes. Sí, ya me imaginé uno. Sí, es mi sueño hecho realidad, un oso de dos metros. Pero eso no significa que ese oso se compare al amor que llegas a sentir por una persona. Tanto químico, sentimental o cerebral. Y yo quiero que me comenten. ¿Por qué tipo de persona, qué características debe de tener la persona específicamente para lograr regalar un oso de peluche de dos metros? Si son capaces en verdad de regalar un oso de peluche de dos metros, que no cuesta 300 pesos, sino como 5 mil. Yo quiero que ustedes comenten y me digan por qué esa persona los motivaría a comprar un oso de peluche enorme. Y por qué no lo regalan actualmente ni lo harían. Entonces, claro, hay diferentes tipos de opiniones y hay que tomar en cuenta que cada persona tiene su manera de pensar. Hay gente que no les gustan los osos, literalmente les dan miedo. Pero hay gente que les fascina. Literalmente estuve viendo hace unos pocos días, como había muchas chicas que subían en las redes sociales, un stitch. Les encantaba el stitch. Y mencionaban así por medio de mensaje, que si cumplían cierta cantidad de comentarios y de likes, la pareja o el familiar o la prima o la amiga o lo que sea, les tenía que regalar un stitch. Y pues la verdad a mí me lo regalaron ayer, pero yo no logré hacer ese tipo de mensajes. Aunque existen muchas personas que sí comprometen a los demás. Y bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hablar de algo que sí me crea mucha controversia y es... ¿Por qué las personas no se demuestran su amor a diario? Claro, no te pido que regales un peluche diariamente, pero sí puedes regalar una sonrisa diariamente. Actualmente todos, o se puede decir la mayoría de las personas, nos hemos vuelto muy apáticos. Apáticos ante todo. No te motiva nada, literalmente. Y más los jóvenes, yo me incluyo también. Hay veces que no traemos ni emociones ni ganas de nada. Y yo creo que el amor con una persona, por ejemplo en pareja, no solo se demuestra con un beso, con un apapacho, no lo sé. Yo creo que hasta con unas palabras o una sonrisa, o el pequeño detalle de preguntar cómo estás, cómo llegaste a tu casa, cómo te fue en el día. Crear una conversación. Yo creo que todos podemos demostrar el amor de diferentes formas y de diferentes maneras. Pero a ver, literalmente, en verdad, me impresiona mucho que no tengamos ese compromiso. ¿Qué les motivaría a ustedes? En verdad, coméntenlo. A tener un compromiso con las personas. A tener un compromiso con ustedes mismos. Y pues la verdad no les pido que se paren temprano porque yo tampoco lo hago, ni lo voy a hacer. No sé, pero quiero que se comprometan a algo que les guste, no sé, tal vez a la carrera que estudian, tal vez a algún instrumento que tocan, tal vez a algo que les gusta escuchar, música, o tal vez a dedicarse a una persona. Tal vez a alguno les gusta lavar los trastes, aunque a mí no, y no me comprometo a eso. Tal vez a otras personas les gusta cocinar. O tal vez a algunas personas les gusta consentirse con un pequeño chocolate. Entonces, comprometanse a algo. No les pido a todo lo de sus actividades diarias porque no se puede. Literalmente el día pasa muy, muy rápido y no rinde el tiempo. Pero siempre, siempre, créense una meta, por favor, de que tienen que tener un compromiso en su día a día. Y a ver, el día de hoy quisiera hablar de los patrocinadores. Antes de todo, en esta página web, en este momento, nos están patrocinando los amigos de... Ay, espérenme, ¿qué? Me hacen falta mis lentes. De Marce. Entonces, espérenme. Ay, mis ojos. Ok. Sí, la luz, discúlpenme. Nos ando faltando aquí, nos ando patrocinando los amigos de Marce. Es una asociación que se creó para ayudar a niños de la calle. En verdad, para mí es suficientemente importante y también comunicarlo. Porque para los que me conocen, soy muy humana. Y me gusta demasiado ser empática y solidaria con los demás. Y yo creo que poder ayudar, tan siquiera con un like, una vista, a otros niños de la calle es sumamente importante. En verdad, yo creo que actualmente nos debemos de volver más solidarios y humanos. Pero también estamos buscando la parte de patrocinadores. Si en algún momento ustedes quieren patrocinarme a mí, pueden comunicarse en The Black Box TV. O también se pueden comunicar con las páginas que llegamos a presentar luego en los programas. Y ahí pueden pedir informes totalmente de lo que necesiten. No solo de mí, sino también de mis compañeros. Así que, por favor, les pido que comenten. También quiero saber sus opiniones. Porque no es lo mismo hablar con personas de frente en frente, como siempre lo he dicho, a hablar detrás de una cámara. Se manejan temas de cualquier tipo. Y de verdad, nos interesa mucho saber la interacción y la participación de otras personas. Entonces, por favor, los invito a buscarnos aquí en The Black Box TV. Y también, como les mencionaba, con nuestra empresa patrocinadora del día de hoy. De todos modos, les vamos a dejar algunos enlaces para que ustedes las puedan buscar, por favor. Y en verdad, yo los invito a conocer a las personas que llegamos a ayudar. Porque siempre con pruebas se puede lograr un objetivo. Y yo creo que ustedes se pueden convencer de eso. Y pues, yo les los invito, literalmente, a que hoy no sea solo 14 o 15, perdón, de febrero. Espérame, ya está. 15 de febrero. Perdón, estoy perdida en las fechas, estoy cansada, creo que tengo ojeras. No, todos se equivocan en esta vida. En verdad, yo les pido que se comprometan a algo que les gusta, algo que quieran, algo que, no sé, deseen. Yo no les pido que sean las personas más perfectas del mundo, pero solamente les pido que le echen ganas a su vida y que sean felices. Siempre les voy a decir eso. Así que, pongan saber a la persona que tienen al lado suyo, tal vez a su familia, a sus amigos. Y se darán cuenta que aunque se sientan en soledad, siempre, 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 hasta el perro, siempre alguien se va a preocupar por ti. Y, como mencioné en el principio, nos gustaría que nos siguieran en nuestras redes sociales. Ya saben, pueden buscarme como Aranzazu Juárez dentro de Facebook, pero también los invito a conocer la página de Black Box TV. Por favor, en verdad, visítenos. Les van a gustar. Hay veces que publicamos buenos memes y videos que en verdad les van a interesar. Manejamos temas de diferente manera y de diferente tipo, pero nos gusta siempre, siempre, la interacción de ustedes. Y con esto yo me despido este 15 de febrero. Ya es viernes, ya es quincena, todo está genial. Y pues, adelante. Yo creo que es momento de darle una sonrisa a la vida. Ok. Creo que es más fuerte hablar en vivo que en video grabado. Sí, es que no veo nada. Yo les dije que tengo perdida mi memoria. Gracias.